¿Qué tal amigos de MG Medios? Gusto en saludarles, buen martes para todos. Soy su amigo, el psicólogo de los deportes, Fernando Navarrete. Y vamos a traerles la información más importante que se vivió el fin de semana. Vamos a desmenuzar y analizar todo lo sucedido en temas de deportes. Arrancamos con el fútbol mexicano. Una polémica más se suma a la historia del fútbol mexicano y se mancha lo que es un deporte tan bonito como lo es el fútbol, ya que la semana pasada despidieron a Maribel Domínguez y su equipo de la selección mexicana al ser acusadas por un presunto asunto de abuso sexual a las jugadoras e integrantes del equipo. Y a unos días del Mundial de la Especialidad, esta misma, junto con otros integrantes de su cuerpo técnico, fueron totalmente separados definitivamente el día de hoy de los cargos nacionales después de que se les señaló por maltratos a las jugadoras y se hizo toda una investigación. Hoy en día, la realidad es que en este tema no se ha esclarecido del todo la situación que se vive al interior de la selección mexicana femenil sub-20 y lo único que se presume es que hubo faltas de disciplina. Sin embargo, nuevamente se oscurece nuestro fútbol mexicano ante estos hechos. Nuevamente, los cuatro grandes del fútbol mexicano siguen sin despertar en la apertura 2022. La cuarta jornada del certamen es la segunda en la que América, Chivas, Cruz Azul y Pumas se van sin ganar sus respectivos compromisos. Por ahora, el Guadalajara es el que cuenta con un presente más complicado. El rebaño es la peor ofensiva del certamen y es el único de los cuatro grandes que no ha ganado ningún partido en la apertura 2022. Nuevamente, la jornada doble se vive en el fútbol mexicano. A partir del martes y miércoles vamos a tener actividad, igual que el fin de semana, y con miras al Mundial de Qatar 2022, este semestre de la Liga MX será bastante corto, pues se decidió tener un torneo un tanto exprés para apoyar a la selección mexicana. La jornada 5 de la apertura 2022 ya está por iniciar y los partidos se van a vivir de la siguiente manera. El martes 26 de julio, los rayados juegan contra el Puebla a las 7 horas, igual que Juárez y Tigres y Atlas y Cholos. Por otra parte, Atlético San Luis contra Cruz Azul se va a jugar a las 9.05, tiempo del centro, y el León contra Toluca de igual manera a 9.05 horas. Los juegos del miércoles 27 están programados de la siguiente manera. Necaxa, Pachuca y Querétaro contra Chivas a las 7 horas y Pumas contra Mazatlán a las 9 de la noche. Recordemos que el América contra Santos no se jugará a media semana, ya que las Águilas del América enfrentarán al Real Madrid en un choque amistoso por el Soccer Champions Tour 2022. Veremos si las Águilas del América son capaces de ganar este partido. Me parece en ese sentido que son compromisos donde las Águilas y las Chivas Rayadas del Guadalajara muestran a sus jugadores muy mermados y por eso no han podido rendir en el fútbol mexicano. Hablando del fútbol de estufa, los refuerzos que ya habíamos mencionado la semana pasada, se confirma que el Feyenoord de Holanda pagará 4 millones de euros por el 50% del pase de Santi Jiménez y durante un año, contando a la fecha de la firma del contrato con Cruz Azul, podrá comprar otro porcentaje del 50% restante en poder de la institución cementera, aunque esto no podría ser mayor a un 40%. Aún se sigue manejando el porcentaje con el cual Cruz Azul se quedará con la ficha de Santiago Jiménez. Asimismo, la máquina cementera espera contrato de Alts Nazar de Arabia Saudita para firmar a Funes Mori, por el cual estarían pagando 1.5 millones de dólares. Vaya cifras exorbitantes que se viven en el fútbol mexicano. Dani Alves podrá ver acción en su siguiente compromiso con la escuadra de la Universidad Nacional Autónoma de México al recibir ya su visa de trabajo. La escuadra de los Pumas jugará este miércoles contra Mazatlán en Ciudad Universitaria. Veremos el debut del Internacional Brasileño a ver cómo le va este próximo miércoles en contra del Mazatlán. De igual manera, en la Liga Femenil Mexicana, la Internacional Española Jennifer Hermoso llega a los Tuzos del Pachuca para reforzar a la escuadra hidalguense y veremos cómo se expanden estos compromisos, el traer jugadores internacionales a la Liga Mexicana que seguramente sumará bastante. Veremos cómo le va en los siguientes compromisos. En temas de Fórmula 1, Max Verstappen ganó el Gran Premio de Francia y se aleja en el Campeonato de Pilotos. Verstappen, de 24 años de edad, logró su séptima victoria del año, la vigésima séptima en la Fórmula 1, al ganar en la pista de Le Castellet por delante de los dos Mercedes. El séptuple campeón mundial inglés Lewis Hamilton del Mercedes contempló su Gran Premio número 300 y el de su compatriota y compañero George Russell, tercero este fin de semana en el Premio de Francia. El mexicano Checo Pérez de Red Bull acabó cuarto por delante de los dos españoles el madrileño Carlos Sainz de Ferrari que marcó la vuelta rápida en carrera y fue elegido el piloto del día y el doble campeón mundial asturiano Fernando Alonso en su carro al pin que concluyeron quinto y sexto respectivamente. Vamos ahora a ver este siguiente video que con mucha reserva vamos a verlo en nuestra transmisión, en nuestra casa. Pudo ser una tragedia. Un futbolista convulsiona en la Conference League en pleno partido. Vamos a continuación a analizar este siguiente video. El fútbol volvió a vivir momentos delicados en el partido entre Feraver y El Gavala en el Mall Arena Sosto en Hungría, en partido de fase de segunda ronda en la UEFA Europa Conference League. Corrían 33 minutos del partido cuando Ilkin Kirtimov chocó con Marcel Heister y quedó tendido en el suelo. Tras caer automáticamente sobre el césped y dar un par de giros sobre él, comenzó a convulsionar como lo vemos en la imagen, por lo que compañeros pedían urgentemente asistencia médica mientras su capitán, Asif Mamadov, lo asistió para que no se ahogara. Recordemos que esto ya había pasado con Christian Eriksen, quien acaba de hecho de fichar con el Manchester United. Es una lamentable noticia para el fútbol y creo que es importante que los jugadores y que sobre todo la parte médica que asiste a los estadios esté muy bien capacitada para atender este tipo de emergencias. Pues bueno, con esto y más los dejamos amigos de MG Medios en lo deportivo. Soy su amigo, el psicólogo del deporte, Fernando Navarrete.